Ajá. Cerrás bien los bordes y las puntas. Cerciorate de que no te quede aire adentro. Te vas a dar cuenta, eh. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer, cala, es untarlo con aceite. En este caso, como estamos usando mucho seguido, un muy buen aceite de canola. Buenísimo. Que ya se consigue en todos los supermercados. Es súper sano. Es el más sano de todos, eh. Por lejos. Inclusive es más sano que el aceite de oliva. Mirá lo que estoy diciendo. Mirá vos. Este, aceite de canola por arriba. Cualquier supermercado, dietética, almacén, se consigue en todos lados. Este. Un masajeadito mínimo. Todo el rellenito adentro, eh. ¿Y qué le falta a esto? Pansito.